Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en la prueba 5 del Escape Room Spiderman Spiderman No More que vamos a presentar a Retotech de Fundación Endesa. En la prueba 5 estamos en la Catedral de Málaga y nos ataca Venom. Venom ha llegado a Málaga buscando huésped. Al ser simbionte va degradando la salud del huésped. ¿Cómo podemos evitarlo? Hay que hacer revisiones auditivas a toda la población. Esa es la única forma de descubrirlo. Venom decide que la prueba será con las primeras notas de una canción que Venom odia por encima de todas. Entonces la prueba es que adivinen la canción. Es obvio que canción puede odiar Venom más y tienen que escribir las 3 primeras notas. Y tienen que pulsar las teclas de las 3 primeras notas de la canción y lo que hemos hecho es lo siguiente. Entonces, abrimos la aplicación y abrimos la placa. ¿Vale? La aplicación tiene 3 notas y el botón de enviar y borrar. Conforme se van introduciendo las notas, se van poniendo aquí y cuando creemos que hemos introducido las notas, le damos a enviar. Se van a dar la placa. ¿Vale? La programación es conectar y desconectar. Si le doy el botón borrar, el texto de canción, que es este, se borra. Y el programa es el siguiente. Si le doy el botón 2, se envía a la placa el mensaje 2 para que cuando le doy el mensaje 2 a la placa, esta va a ser en el sumador 2. ¿Vale? La nota 2. Y luego le añade al texto de texto, que es este, con la palabra 2, para que sepamos qué nota llevamos. ¿Vale? Re es lo mismo, el botón re es lo mismo, pero con la nota re, negra y sol, lo mismo. ¿Vale? Y si cuando le damos al botón enviar, si el texto que hay en la canción es do, re, sol, que es ni, 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 pues manda, ponen una imagen de vero en la pantalla. ¿Vale? Señal de que hemos conseguido superar la prueba. Y la placa solo tiene el sumador, es simple. Y lo que hace es recibir, cuando reciba lo de bluetooth de la placa, lo mete en la variable nota, si la nota es do, suena la nota do en el zumbador, si la nota es re en negrita, pues re y si es sol, es sol. Y ya está. ¿Vale? Bueno, pues ya está, ¿no? Sí, esto sería todo. Una prueba simple, solo tienen que adivinar la canción. Y la nota, bueno. Bueno, queremos ponerlo fácil, la hemos puesto ordenada, para que, bueno, solo ven, quitándole, ya lo podemos complicar todo lo que queramos. Pero, bueno, el objetivo está conseguido, ¿vale? ¿Vale? Vamos. Bueno. Bueno. Gracias.